Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal mis amigos de Capurganá? Les saluda Alex Manga Y estaré este 13 de octubre En un gran concierto Gracias a la invitación de la Junta Procigua Y la gran invitación de nuestro querido concejal Darwin Maradona El concejal del pueblo Un abrazo muy grande para todos Y nos vemos este 13 de octubre Las festividades van del 12 al 15 de octubre Allá nos vemos Allá nos vemos ¡Gracias por ver el video!